El año pasado, Tufich, Miguel Ortega, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, gastó una millonada en la renta de una camioneta blindada y todoterreno. ¿Qué es el exfuncionario? Pues además se reveló que la empresa que rentó la camioneta, de nombre Casanova Vallejo S.A. DCV, ofrece la misma camioneta en su página de Internet a un precio tres veces menor. De acuerdo con Sopitas, el precio del vehículo, directamente con la agencia, es de 1.260.000 pesos. O sea, menos de lo que pagó el IMSS por un año de renta. La camioneta que usó arroba tu fit, barra baja Miguel, exdirector de arroba a tu. IMSS en 2018, ya fue devuelta a la empresa Casanova Vallejo por la nueva administración, tras considerar que no se justificaba su gasto ni utilización dentro del instituto. поддержita de la ciudad. 5. En el anexo del acuerdo, el IMSS justifica la renta como un instrumento que permita salvaguardar la vida, a la integridad y la seguridad del director general del IMSS durante el desempeño de sus funciones por lo que el vehículo que se solicitó fue una camioneta modelo 2016 en adelante, tipo SUV, con capacidad para 7 pasajeros con un motor de alta potencia de 6 km. Los cilindros y el blindaje ya mencionado. ¡Suscríbete al canal!